La alcaldesa Araceli Contreras dio a conocer sobre las actividades que estarán realizando en la recta final de este año en el municipio de Ana Moroz. Quizá algún poquito del personal administrativo va a tener vacaciones, incluso nosotros pues nos toca, tal vez iremos descansando para año nuevo, ¿verdad? Porque en el caso de tenemos las entregas de juguetes en las diferentes comunidades, así como en el casco urbano, salimos a los cantones a entregar juguetes, tenemos inauguración de proyectos, tenemos uno, dos, tres proyectos que vamos a inaugurar, uno en Cantón Huertas, otro en Cantón Carbonal y dos en Cantón Huertas, son dos concreteados, ¿verdad? Y ahí vamos a aprovechar para entregarle los juguetes a estos niños en esas comunidades en el marco de la inauguración de esos proyectos. También el día 12 tenemos la orden de inicio de la perforación de un pozo en Cantón Tulima, en Calcerío de los Reyes Álvarez. Entonces tenemos una agenda bien apretada estos días y por supuesto también en el deporte tenemos la final del torneo navideño el sábado 21. La alcaldesa Araceli Contreras informó que en los próximos días estarán realizando la entrega de juguetes a los niños de las diferentes comunidades del municipio de Ana Moroz. Iniciamos en Cacerío Los Álvarez de Cantón Huertas, viejas. Vamos a inaugurar un proyecto, un concreteado que hicimos de más de 100 metros, son 117 metros si no me equivoco, los que se concretearon en ese sector, una calle que estaba en pésimas condiciones. Entonces iniciamos ese día y posteriormente tendremos el 6, vamos a hacer entrega de juguetes en Cantón Cordoncillo. El 7, que vamos a inaugurar un proyecto en Los Villatorcitos y también va a ser entrega de juguetes. El 8, estamos apoyando un torneo de fútbol en Calcerío, la ventana de Cantón Huertas, viejas. El 9, entregamos juguetes en Cantón Terreritos. El 10, se entregan juguetes en Cantón Carbonal. Y el 11, se entregan también juguetes en Cantón Agua Blanca. El 12, como mencionaba, es la orden de inicio del proyecto de la perforación del pozo. El 13, entregamos en Cedros y el área urbana. El 14, entregamos en Cantón Tizate. El 16, tenemos una actividad con las familias de Portillo del Roble. Es un cacerío que está bien aislado de acá del municipio. Hay muchas familias de escasos recursos. Vamos a tener una convivencia con ellos. Entregamos juguetes, víveres a familias que viven en la pobreza. Entonces vamos a ir a tener un convivio con ellos. También tenemos otra actividad en Cacerío La Ventana. El 17, entregamos juguetes. Y el 18, vamos a ir a Uvitas, Cantón Huertas Viejas. Y el 20, pues tenemos una actividad con los empleados, ¿verdad? Con los empleados de la municipalidad. Y luego el 21, que es la entrega de, perdón, la final del torneo navideño. Así que tenemos todos los días completos. La municipalidad estará trabajando hasta el 20 de diciembre. Es por ello que se le hace el llamado a las personas que necesitan realizar algunos trámites en la alcaldía municipal para que lo puedan hacer antes de la fecha mencionada. Informo para Noticiero El Zamorano, Moisés Paneagua.